Tú eres una necesidad y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento, este cuerpo que quiere amar Deja que se enteren Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamoras no te quejes, deja que mi alma brille Y dime qué hago, qué hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo Tú eres una necesidad y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento, este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad, más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento, este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese, deja que lo intentes Deja que te inviten a que te enamores de esta noche La noche aquí entre miles Tú eres una necesidad, tú eres mi necesidad Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Tú eres mi necesidad, tú eres mi necesidad